Y con el alma para Caterina Pantelcina y el futuro Rafa Alcávez Además de ser linda me cambiaste la vida y la forma de pensar, decir, decir las cosas y las malas costumbres que tenías Eso es lo que me tiene contento, que no puedo callar lo que siento Eres la que me inspira, la que mi alma instiga Y por eso es que te quiero, que te adoro y cada momento el corazón me grita Que eres la dueña de mis sentimientos, que dejarte no lo haga de nuevo Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha Es lo que tiene al lado, la mujer que ama y te quiero Más que leo a la dueña de su vida, hay más que al gusto a la muñeca Más que cae porcelana, ya sé bien que sin ti no puedo estar Me siento el rey de la soledad, soy el patrón y el dueño de nada Es como estar en ningún lugar, vivo en el limbo Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha Es lo que tiene al lado, la mujer que ama Bueno, no hay cosa que le dé más rabia a la mujer A la novia de uno Que llame a la casa y conteste la tía universal Y diga que ya yo me fui, que ya no estoy, que me fui a beber Yo sé que te da rabia, que llames a la casa Si te digan que no estoy, que ya salí porque me fui a beber con algunos amigos Pero, parlando yo te pienso, porque tú eres lo mejor que tengo Yo no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa Cansado No piensen que este disco está rayado Y que sinceramente no sé qué me pasa Porque en mi agua en el desierto Todo estaba, ya casi muriendo Bueno muchachones, dedíquenle esto a Tachi Nieto en Fundación Y Carlos Gómez en Guilla Yo no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa No piensen que este disco está rayado Y que sinceramente no sé qué me pasa Porque en mi agua en el desierto Todo estaba, ya casi muriendo Te veo y me siento Como el que te está muriendo de la vida Y que tiene al lado a la mujer que ama y te quiero Me caleo a la dueña de tu vida Y que anuncio a la muñeca porcelana Al hablar de ti me da una emoción Se me acelera hasta el corazón Es tan extraña la situación Porque después no sé ni quién soy Vivo en el lindón Te veo y me siento Como el que está muriendo de la vida Y que tiene al lado a la mujer que ama y te quiero Me caleo a la dueña de tu vida Y que anuncio a la muñeca porcelana Y que anuncio a la dueña de tu vida Y que anuncio a la dueña de tu vida Y que anuncio a la dueña de tu vida Y que anuncio a la dueña de tu vida Y que anuncio a la dueña de tu vida Y que anuncio a la dueña de tu vida Y que anuncio a la dueña de tu vida Y que anuncio a la dueña de tu vida Y que anuncio a la dueña de tu vida Y que anuncio a la dueña de tu vida Y que anuncio a la dueña de tu vida Y que anuncio a la dueña de tu vida